buenas estamos aquí nuevamente realizar una entrevista para la asociación en este caso tengo conmigo a arancha cobos coach especialista en inteligencia emocional y pnl hola buenas qué tal estás yo muy bien encantado de tenerte con nosotros para mí es un verdadero placer te lo agradezco muchísimo pues en principio voy a poner un poco en perspectiva la entrevista que vamos a realizar los entrenadores que nos escuchan habitualmente saben que bueno voy por un tipo de preguntas relacionadas directamente con la experiencia del entrenador la formación del entrenador pero también queremos abarcar más más áreas no de los entrenadores y evidentemente el ámbito emocional y el tanto el del entrenador como hemos hablado tú y yo previamente como el de jugadores y todo lo que rodea a nuestro trabajo pues necesita de un apoyo y en ese caso pues eres eres una de estas personas indicadas en este terreno entonces me gustaría plantearte algunos temas y sobre ese planteamiento pues evidentemente eres eres libre de derivar la conversación hacia donde tú creas conveniente ya que eres la especialista en el terreno muchas gracias vale pues en principio te planteo lo siguiente que nos cuentes un poco tu labor de manera general no en particular a lo mejor pues un poco el tema los ajustes o diferencias que has detectado en un deporte como el baloncesto si es que existe con respecto a otros deportes en los que has trabajado como por ejemplo el hockey que me comentabas pues me ha valido un montón la pregunta porque me ha hecho pensar sobre ello cosa que no lo había hecho nunca hay una cosa en mí en particular y es que vibro mucho con los deportes de equipo más que con el deporte individual y me fascinan en general los deportes de equipo pero yo creo que la gran diferencia que existe entre el básquet y esto tiene sus consecuencias luego como vamos a ver en las emociones y todo lo demás entre el básquet y la gran mayoría de los deportes o pues desde luego como es el hockey o es el fútbol pongamos es la rapidez prácticamente cada acción tiene una consecuencia o sea tú sacas balón y vas a meter canasta y la metes o no la metes y la pierde el contrario y todo eso se va reflejando en el marcador entonces cada uno de esos resultados nuestra muerte funciona mucho con resultados he conseguido lo que quería o no y es diferente que imagínate en hockey y hagas un pase y llegue a donde sea y lo intercepte un jugador puede llegar a portería pero queda mucho por hacer el juego es mucho más lento pero en el caso del baloncesto el juego es súper rápido entonces eso significa que en el caso de que haga tanto sea cierto me dio el resultado como si fallo es muy rápido y la mente tiene que estar procesando eso de forma continua y para mí yo creo que es la gran diferencia para entender un poco esto me gustaría decirte que el coaching casualmente justamente empieza en el ámbito deportivo en el año 1997 en ping alway escribe una obra que se llama de inner game el juego que es el juego interno y entonces él indica que ha ido tipo de dos tipos de juego por una parte está el juego que juegas contra los componentes cosas los otros componentes donde sale entrenado está el otro equipo están todas las personas que intervienen pero luego hay un juego interno que es el que se juega contra la mente del jugador es decir en cualquier tipo de deporte tenemos tanto el juego externo que es el que se ve pero a la vez el jugador está teniendo un juego interno que es que me parece increíble que no se ha tenido en cuenta hasta ahora y entonces en ese juego en el interno aparece la mente y aparece el resultado lo he conseguido no lo he conseguido lo he hecho bien no lo he hecho bien está el jugador está continuamente hablando consigo mismo por cada una de las cosas que hace y eso en el básquet pasa mucho más por ser mucho más rápido que en el que no es porque entonces relacionado ahora con él esta pregunta explicanos o cuéntanos un poco el club en el que estás participando ahora mismo de baloncesto y un poco cuéntanos la labor porque entiendo al igual que él en el podcast 29 con juan jesús me decía que bueno que había tantos temas que podíamos tocar que podía ser algo muy muy amplio lo que era si me si me interesa que nos nos des una visión sobre lo que es tu labor dentro del club y en donde en qué parte entras en la construcción de lo que es este deporte de equipo no esto que nos has hablado sobre el tema mental de la velocidad de cómo el jugador está continuamente no sé si la palabra es correcta procesando esa información esas emociones que le llegan y como me has comentado antes de empezar también tu relación con los entrenadores en ese área no porque también me has me has hablado que es importante no que parece que sólo estamos pensando en los jugadores siempre sí bueno lo que antes de empezar a hablar un poco lo que te decía es que al final somos personas las 24 horas no y entonces hay veces que cuando los entrenadores están en un partido están pensando en el jugador no piensan en la persona y ese tener en cuenta que el jugador además es persona sé que puede parecer muy trivial pero luego en el trato no ocurre nos pasa que creo que también lo hemos comentado antes a los entrenadores han enseñado mucho sobre tácticas pero por lo menos antes no se enseñaba tanto sobre cómo tratar con personas entonces esa parte es importante yo he estado trabajando con el club baloncesto de acudendas ahora mismo no estoy vale he estado hace varias temporadas y empecé trabajando con varios entrenadores de la forma si quieres más casual y es que de alguna manera llevo vinculado al baloncesto toda mi vida porque mi familia jugaba varios de mis hermanos yo jugué en algún momento posteriormente mis hijos han ido jugando sin irlo buscando ni nada pero es algo que ha pasado y alguno y uno de mis hijos en particular pues le dedica mucho tiempo siempre ha habido algo que me ha llamado mucho la atención y esto te das cuenta posteriori no que dices esto no es muy normal en mí rico respecto del resto de las personas y es que vivo muy cerca del palacio de los deportes y cuando iba a la universidad lleva por la tarde y había muchos días que si sabía que había entreno porque había algún partido internacional y que había venía el equipo visitante a entrenar o lo que sea y me aburría la clase que cogía y me iba a ver los entrenos y me han fascinado de siempre no sé esas cosas que no sé cuál es el motivo no sé cuál es la razón pero disfruto mucho viendo entrenar a los equipos y eso me hace sentir que realmente conoces un equipo como es a la hora de cómo se entrena no es como que la esencia del equipo está en los entrenos y bueno pues soy como una gran aficionada a ver millones de entrenos y creo que no es algo muy habitual pero pero es algo que me pasa entonces cuando me empezó a formar como coach en el año 2013 y poco después no tenía pensado dedicarme o que una parte de mí se dedicara a la parte del coaching deportivo aunque era algo que estaba ahí como el deporte siempre ha estado y siempre he librado mucho con él y disfrutaba mucho pero pero había algo que me tiraba no sabía lo que era y bueno coincidí con un entrenador que me parecía que tenía unas dotes de liderazgo fuera de lo común y se me ocurrió empezar a decirle oye mira estoy haciendo esto estoy todavía en momento de prácticas quieres que empecemos a cooperemos un poco y trabajemos y vemos cómo se puede mejorar o si te puede ayudar en algo y bueno pues empecé a hacerlo y en base a eso empecé a trabajar con más entrenadores desde el punto de vista de los entrenadores se puede trabajar muchísimas cosas muchas una yo creo que no ellos no son muy conscientes y esto es más mío es algo que yo veo desde fuera vale o sea de alguna manera cuando trabajas con una persona y algo que tú observas que puede mejorarse y luego hay algo que la otra persona quieres que se mejor quieres que mejore entonces al final todas las circunstancias que vivimos depresión del club de los padres de todo lo que nos pasa en casa lo que nos pasa en el trabajo nos influye también a la hora de entrenar y de alguna manera hay disculpa que se me ha ido me ha ido perdona no es es si no me dices que no somos muy conscientes de todo lo que nos rodea los entrenadores y hay muchas veces y gracias es que me emociono me pongo a pensar vale entonces hay muchas veces que quieren algo y ese algo puede estar con no llego con tal jugador o cuando me enfrento a tal equipo siempre me pasa esto y de alguna manera se se buscar alternativas diferentes para conseguir resultados distintos y yo creo que desde el punto de vista del entrenador aparece mucho eso cuando trabajo con ellos directamente pero hay algo que desde mi perspectiva es fundamental y es el lenguaje que se utiliza antes de importar la importancia de la mente y de cómo la mente continuamente está valorando lo que estoy haciendo ya algo muy importante y es que y sufre mucho y más en un deporte como el básquet en el que hay tanto resultado y es la autoestima vale es si estoy jugando tal y como he pensado que lo voy a hacer o no y entonces los entrenadores pueden favorecer mucho la autoestima o no de sus propios jugadores y muchas veces el vocabulario que utilizan no es un vocabulario que favorezca que sus jugadores crean en sí mismos sino todo lo contrario no sé si entiendes lo que quiero decir sí 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 y entonces y entonces también empezar a trabajar el cómo no se trata de decirle oye mira lo estás haciendo mal y decirle oye qué bonito que no sé qué no sabes no se trata de tratar a la gente como si fuera tonta pero diciendo lo que quieres decir cómo utilizar lenguaje que sea potenciador y que le ayuda a los jugadores a creer en sí mismos porque los resultados son totalmente diferentes esa es la otra cara cuando he estado en equipos con los diferentes jugadores de alguna manera tenían una necesidad de ser escuchados o de ser o tenían como heridas por cómo los entrenadores les hablaban y los entrenadores no eran conscientes de esas heridas es como este es el lenguaje que utilizamos y es normal y en cambio ese lenguaje sin quererlo va generando heridas entonces por una parte te digo mi trabajo con los entrenadores va desde muchas perspectivas desde conflictos que se pueda tener en el equipo conflictos que se pueda tener con alguno de los jugadores en particular mucho para generar nuevas tácticas o nuevas estrategias mejor dicho a la hora de atacar un partido que sea complicado y hay una muy importante que es la de ayudarles a generar un lenguaje que sea motivado y esto como lo trabajas con los entrenadores me reflejo así a en desde un ámbito más general evidentemente entiendo que tendrás conversaciones con ellos en el cual pues les plantearán las situaciones que tú has visto y sobre esas situaciones que tú has visto les haces ver no que esa comunicación en la situación en la que se está realizando y bueno y las reacciones que tienen esos jugadores me imagino que les das herramientas para que ellos se den cuenta de eso no sé si me estoy adelantando algo o si me estoy equivocando no no tal cual hombre lo que doy son herramientas hay antes hablábamos por ejemplo que cuando has dicho mi formación soy coach especialista en inteligencia emocional y programación neurolingüística justamente la programación neurolingüística justamente lo que entra es ahí no entonces entonces cosas empieza a dar pautas de lo que es la programación neurolingüística hay una cosa muy interesante que es el metamodelo que es un patrón de de habla que tenemos prácticamente todas las personas con las que se generan es curioso porque el metamodelo lo que hace es que a la vez que hablas estás generando una acción vale es decir si yo te estoy felicitando no solamente están las palabras en las que te felicito sino que además estoy generando una acción hacia ti en la que tú estás sintiendo algo con lo que yo digo entonces empezar a hacerles comprender un poco cómo funciona la programación neurolingüística ayudarles a conocer el metamodelo del lenguaje y el impacto que tienen las palabras que las palabras son más que palabras es una de las cosas que hago con ellos también en el club en el que he estado trabajando con los equipos con los que he estado trabajando una de las cosas que me encontraba es que al trabajar también con los jugadores los propios jugadores había momentos en los que me comentaban el el peso no el daño que les producía el lenguaje y entonces eso me llevaba a ver cómo se podía cambiar claro es difícil cambiar porque una cosa es un entreno otra cosa es una conversación normal y otra cosa es que estás a 30 segundos un punto arriba o un punto abajo vale y entonces la forma de hablar de las personas y de todo es totalmente diferente entonces esa parte lo trabajaba por una parte con los entrenadores ayudándoles a conocer todo esto y ayudarles a a ver cómo lo digo a que en los momentos de tensión seamos capaces de sacar ese recurso para hablar de forma potenciadora vale y por otra parte lo trabajo también con los jugadores haciendo un trabajo para potenciar la autoestima porque cuando hace da tanto daño a los trabaja a los jugadores es porque bueno normalmente yo he trabajado sobre todo con adolescentes pero luego te das cuenta que ni siquiera es con adolescentes pasa también con más adultos las palabras las palabras de los entrenadores y de los árbitros que es otra hacen daño a la autoestima entonces otra de los las labores que realizo es ese potenciar la autoestima y saber distinguir que si me están diciendo algo tiene que ver con el con el juego tiene que ver pero no tiene que ver conmigo sabes no me lo tengo que tomar como personal o sea de hecho me parece muy curioso una de las cosas que traje con un jugador muy interesante es era un jugador que era espectacular hasta que de repente tenía un problema con un árbitro un árbitro le decía algo y entonces ahí oye que es que era una detrás de otra sabes y entonces nos dimos cuenta de que alguna manera eso que le decía a los árbitros le afectaba iba de lleno al corazón de su autoestima y le hacía reaccionar de una forma que no tenía nada que ver con su capacidad de juego entonces en los equipos lo trabajaba de las dos formas con los entrenadores dándoles a conocer todo lo que es la programación neurolingüística el impacto del metamodelo y por otra parte con los jugadores con la autoestima y también con los entrenadores también la parte de la autoestima y esta forma de dirigirse a los jugadores especialmente en momentos de mucha tensión lo que comentaba es de final de partido uno arriba uno abajo en tu experiencia suele haber un patrón de experiencia previa me explico y hablo por ejemplo a nivel personal mío a mí antes cuando era más joven cuando llevaba pocos años entrenando yo todos los partidos terminaba el partido y bueno le das 20.000 vueltas a todo lo que ha pasado no duermes hasta las tantas de la noche súper preocupado por lo que ha ocurrido en el partido analizando absolutamente todo jugada a jugada eso es a medida que pasan los años y vas teniendo más vivencias más experiencias sigues analizando la situación pero eres capaz de desconectar y que esa preocupación con el pozo de la experiencia que tienes es menor es decir, sigues analizando sabes lo que tienes que corregir o lo detectas no sé si lo detectas antes también las reacciones en el partido son muy diferentes a cuando uno tiene lleva pocos años y hablo de mí particularmente pero en general lo que yo suelo observar es que un entrenador con algo menos de experiencia suele entre comillas alterarse más en situaciones porque al final el baloncesto es es un juego en el que si hay muchas variables pero que todo el trabajo que tú llevas previo es lo que te lleva a una conclusión de partido pues bueno generalmente suele rondar un cierto sentido aunque como te digo variables siempre siempre hay muchas entonces esto que me comentas de el cómo te diriges a tus jugadores en esos momentos calientes es igual no es igual esas vivencias, esas experiencias o a lo mejor la personalidad de esa persona, ese entrenador le lleva a comunicarse de una manera menos hiriente a esa autoestima o no tiene nada que ver a ver si me entiendo Nel, la pregunta que me estás haciendo es si también se evoluciona desde esa perspectiva esa esa es la pregunta vale, desde luego se evoluciona se evoluciona para bien y para mal quiero decir, al final decíamos que los jugadores son personas, pero los entrenadores también y el entrenador que viene, que ha tenido un día de curro tremendo, va a entrenar y de repente los jugadores dan cada uno a lo suyo o te pasa con un partido, de repente puedes saltar hay algo que es importante y es que a veces saltamos con algo que no corresponde en el lugar sino que todas las experiencias previas incluso del día de repente las desatamos en eso que está pasando vale, entonces hay una parte de experiencia previa como tú dices, en las que uno puede llegar a mejorar pero a ver, déjame un segundo, vale porque es que es muy interesante lo que has dicho de alguna manera hay pequeños trucos que se pueden ir utilizando vale, y es si por ejemplo tú sabes que eres muy intenso en los últimos minutos de un partido o en un momento dado el llegar a acuerdos con tus jugadores antes de la cuestión está en que todo lo que se tenga que hablar y todo lo que haya que resolverse se tiene que resolver fuera de lo que es el partido y estando todas las partes tranquilas tendemos a, cuando tenemos un conflicto tenemos que resolverlo y tenemos que resolverlo ya y ahí hay una cosa que cuando uno está en conflicto se llama secuestro emocional y es que estamos yendo tan fuerte que no somos capaces ni siquiera de pensar con lo cual es importante en momentos que son fuera de los partidos en momentos que son fuera de conflictos que puedan ser importantes hablar con los jugadores incluso decirles, mira, esta es mi forma de dirigirme y esta es mi forma de hacer los últimos minutos lo primero de todo es que lo que pase no os lo toméis como personal porque y además si hay algo que en la forma de hablar que tengo consideráis que os puede hacer daño o no dependiendo, esto también hay que tener cuidado porque hay gente muy sensible pero de alguna manera se puede tratar de forma personal pero fuera de los partidos de tal manera que en el partido el entrenador tenga el máximo cuidado posible para la vez tenga su intensidad porque tiene que ser intenso es el momento de ser intenso y vaya aprendiendo de los errores pero también por parte de los jugadores tienen que aprender a no tomárselo como algo personal bueno, eso es un proceso que lleva tiempo porque exacto, sí y además para todos quiero decirte que es un proceso que lleva tiempo para los jugadores pero también para los entrenadores es un proceso casi de vida o de muchos años el aprender a gestionar todo eso de alguna manera lo que se trata es que mientras que estás en un partido seas capaz de hacer lo que sabes hacer y no te pongas a pensar y entonces si por cualquier cosa te hablan hasta un árbitro de una manera que no te gusta que tu mente en ese momento no piense que diga, vale, esto para después vale pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y esta parte del desarrollo mental es un trabajo que no da resultados en dos días o sea, es un trabajo a la larga porque además según te das cuenta de que has conseguido y empiezas a mejorar una cosa aparece otra que tienes que empezar a mejorar como nos pasa en la vida a nivel de desarrollo personal es exactamente igual la verdad es que tengo miles de preguntas sobre sobre todo esto la verdad es que es muy interesante sobre todo porque el tema emocional para los entrenadores es algo vital es algo que es parte que es parte del entrenamiento es parte del partido es parte del post partido y parte del y del prepartido porque siempre hablamos además de de la concentración hay los entrenadores creo que tenemos una una característica general en el que solemos estar concentrados en los partidos da igual el partido que sea o en un vamos a poner en un noventa y muchos por ciento de los partidos estamos con concentración máxima sí también porque tenemos una vivencia y una experiencia y a veces nos da la sensación de que los jugadores no siempre tienen esa misma motivación o concentración motivación no concentración para esos partidos entonces el proceso anterior ya sea poniendo tus rutinas del calentamiento de partido siempre podemos marcar unas pautas de calentamiento se llega se cambia charla prepartido se entra a calentar la parte física y luego la parte de balón nueva charla es decir suele haber digamos un proceso un poco mecánico en ese proceso mecánico muchas veces los entrenadores vemos que tenemos que empujar un poquito a los jugadores porque parece que la tensión o la concentración no es la que debe ser o la que consideramos que debe ser sí que es verdad que ahí ahí rozamos dos dos cosas es decir el exceso de 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 inicio de arrancar demasiado motivación eso demasiado excitado demasiado motivados o empezar demasiado lo que llamamos fríos entonces esa sensación que tenemos los entrenadores de que nuestros jugadores no están siempre tan concentrados como podemos estarlo nosotros es parte de este factor emocional que estamos hablando seguro o sea se me ocurren varias cosas una de ellas es que cuando has dicho por ejemplo estar demasiado fríos hay partidos que son muy importantes y que de repente parece que los jugadores están absolutamente sin ningún tipo de concentración totalmente perdidos y que dices pero bueno si estaban sabes en el calle que se iban a comer el mundo y eso suele pasar cuando el miedo empieza a atenazar vale tienen tanta presión ellos sienten cada uno de ellos tanta presión porque las cosas salgan bien que se van bloqueando y entonces pueden estar mostrando una parte como de frialdad que no es real esa parte frialdad al final también es una forma como de autodefensa porque ten en cuenta que mientras que ellos están haciendo a la vez están haciendo están pensando y ese pensamiento de alguna manera es enemigo vale y entonces están pensando en lo digo porque esto lo he vivido y lo he vivido en banquillo y en partidos importantes de vamos a darlo todo este partido y que de repente llegas y es como pero y esto es porque no juegan como saben y no es una falta de concentración sino que es un exceso de miedo depresión y sobre todo que no están sabiendo gestionarlo en ese momento esa es una de las circunstancias luego me ha venido esto según me hablabas pero creo que también te refieres a esas situaciones en las que parece que en el partido no te estás jugando nada y que y que los jugadores pues van ahí como que como bueno porque no tenían otro sitio donde estar aquí hay varias cosas esto lo he vivido antes te he dicho que tengo también hijos esto lo he vivido hasta como madre siendo mi hijo chiquitito muy chiquitito un entrenador que le dijo bueno vamos a tal partido a ver si conseguimos que no nos cierren en el primer sexto yo me acuerdo yendo en el coche que mi hijo lo que me decía es mamá yo no quiero ir o sea dime tú como has motivado a los chicos para ir a ver el partido a jugar el partido vale entonces yo creo que los entrenadores aunque en un partido pueda ser más o menos de transición y parece que no se están jugando nada en cada uno de ellos pueden motivar pero es importante que comuniquen con que vale porque lo mismo un partido puede ser como más de transición pero puede valer para preparar cierto tipo de jugadas para una serie de cosas eso si se lo comunican a los equipos de alguna manera pueden engancharlos con aunque este partido pueda parecer más o menos fácil por poner un ejemplo o pueda parecer muy difícil vamos a aprovechar y vamos a sacar el máximo juego pero volvemos también mucho a la forma de cómo hablo vale y entonces y a informar cuando digo a informar es que los jugadores lo sepan porque en partidos en los que la motivación por jugar puede ser pequeña bien porque sea muy superior porque la diferencia entre los dos rivales sea muy grande se puede hacer muchísimas cosas para jugar de forma intensa muchísimas pero los jugadores de alguna manera tienen que sentirse alineados con el entrenador para hacerlo y para eso el entrenador tiene que haber sabido transmitírselo y hay una cosa importante, muy importante, el que el entrenador lo transmita no quiere decir que los jugadores lo entiendan vale entonces de alguna manera la labor del entrenador no solamente transmitirlo sino asegurarse que los chavales lo han entendido los chavales, los jugadores, las jugadoras, quien sea ha entendido exactamente qué es lo que se está jugando vale, de alguna manera incluso te diría en para cada partido definir cuál es el para qué, cuál es el para qué del partido de hoy vale pues para el para qué de este partido es vamos a entrenar, vamos a aprovechar este partido vuelvo a decir sobre todo cuando hay grandes diferencias y puede resultar un partido un poco de transición para esto, esto, esto y esto de tal manera que se sepa involucrar a la gente para que pueda jugar a tope sí, con eso nos encontramos muy a menudo eso es... bueno, no creas también que la influencia externa puede ayudar a que esa sensación de ya sea tanto hacia abajo como hacia arriba es decir, tanto la poca o el poco interés que puede dar ese partido ya sea porque o es un partido muy fácil o es un partido entre comillas imposible como me comentabas de tu hijo que a ver si no nos cierra el marcador en el primer sexto entonces tienes el factor del entrenador que que bueno puede puede hiper excitar al jugador o la jugadora y luego el entorno que rodea a ese jugador o jugadora ya sean amigos, ya sean familiares porque sabes que aquí luego entramos en un tema de la hiper competitividad que hay a veces en el cual tú estás buscando formar a tus jugadores y desde fuera están recibiendo un mensaje no formativo sí totalmente desde luego puede influir mira, no sé si antes te he comentado o no bueno, yo creo que en un momento dado he tenido la suerte de estar realizando una serie de trabajos con la selección de hockey de olímpica perdón, con la selección olímpica de hockey femenino preparando los jugos de ruido y realizamos hay un ejercicio que está relacionado con el coaching para intentar ver que cada una de las personas cada una de las jugadoras identificara que es aquello que les suele bloquear en un partido y había ya diferentes cosas estaba pues el fallar varias jugadas seguidas el haber tenido una lesión o estar recuperándose de una lesión es otra de las cosas que también mentalmente les puede afectar había varias variables más pero te quiero hablar de una y es que en ese caso estuvimos tratando una variable que era los medios de comunicación ¿vale? porque a ese nivel los medios de comunicación, las entrevistas, todo ese tipo de cosas lo que dicen de ti en los medios puede ser muy importante y luego cuando cuando yendo a otro nivel y he ido más a este nivel que estamos hablando y he estado en clubes o con gente que ha estado trabajando ese nivel que ese factor que los jugadores olímpicos podía ser la prensa y los medios aquí era el entorno ¿vale? y esto por ejemplo cuando estuve trabajando en el club hablaba de hablar de trabajar con los entrenadores trabajar con los jugadores también había momentos que trabajábamos con las familias porque es muy importante la vinculación sobre todo cuando estamos hablando de chicos y chicas más jóvenes la vinculación de aquello que dicen pues como pasa con los profesores ¿sabes? lo que dicen en casa o lo que te van diciendo en el coche mientras que vas al partido con lo que pasa luego ¿vale? y entonces todo esto tiene que ver con el entorno y de alguna manera el saber sacudirse el estrés del entorno es otra de las variables que se puede llegar a trabajar y que desde luego influyen mucho en en cómo se gestiona el partido además se influye igual o sea en las conversaciones de coche de alguna manera del antes y del después del partido ¿me entiendes lo que quiero decir? sí, sí, totalmente totalmente es algo que además pues bueno, como nos decían también en los cursos de entrenadores las familias llevan a los niños a los entrenamientos y a los partidos o si no los llevan a los partidos van a verles a los partidos y bueno, son parte de esa educación de los chicos claro influye todos los factores porque además los entrenadores tenemos una influencia como bien has dicho además al principio de la entrevista nosotros tenemos una influencia sobre los jugadores muy importante y lo que sale de nuestra boca, de nuestras ideas, de nuestras reacciones suelen ser de un alto valor para los jugadores porque además están realizando una actividad que quieren realizar no están obligados a hacerla entonces la figura del entrenador suele ser y bastante importante claro, si tienes a la figura más importante para los jugadores que son sus padres ya sea madre, padre, los dos hay que convivir con ello hay que gestionar todo eso lo has dicho muy bien, hay que convivir y no hay que competir eso es porque hay veces que parece que hay una competición ¿sabes? quién tiene más importancia hay que convivir con ello hay que tener clarísimo que si nos damos importancia ahí hemos muerto pero es que te diría comparativamente me refiero que la competición viene más por parte de los padres y madres que de los entrenadores sí, estoy de acuerdo porque los padres y madres también fue un poco por el modelo en el que nos estábamos moviendo de vida no solemos pasar demasiado tiempo con nuestros hijos y entonces que de repente alguien adquiera un rol tan sumamente importante pues hay padres y madres que igual vamos a lo mismo el foco está en la autoestima pueden tener una autoestima más baja que de repente que la figura del entrenador empieza a ser más alta o de alguien con criterio y alguien a quien se escucha cuando lo mismo en casa no escuchas a tus padres en el fondo empieza una competición porque hay una parte como de celos sí, seguramente es uno de los digamos de los el club por ejemplo en el que estoy yo que es un club pequeñito en el que todavía no hay una tradición de baloncesto es algo con lo que nos encontramos con mucha mucha frecuencia hay largas, largas, largas horas de conversaciones con diferentes padres durante prácticamente toda la temporada independientemente de las reuniones que se convoquen que bueno es parte del trabajo tanto de coordinador como de entrenadores porque bueno no todo el mundo considera que es una de las preguntas además que suelo hacer a los entrenadores si pensamos que lo que rodea al baloncesto no los que estamos dentro digamos sino pues eso conocidos amigos si tenemos todos la misma consideración desde fuera y eso a veces es complicado porque tienes tienes que luchar contra ciertas cosas que bueno te hace el trabajo bastante más complejo bueno si fuera fácil pues lo haría cualquiera desde luego perdón ha habido un momento que se me ha cortado un poquito la llamada y me he vuelto a venir no sé si me habías hecho alguna pregunta en particular o estaba solamente con la observación esta de lo difícil que son las relaciones al final lo que te quería decir y era darte la razón es que a mí me resultó muy llamativo que esto que para niveles profesionales era los medios la televisión las redes sociales a niveles más bajos esa presión que ejerce sobre los entrenadores y sobre los jugadores venía dado de los amigos familias del entorno que va a ver el partido y desde luego las relaciones que se generan alrededor y más en este caso cuando estaba como estabas hablando con con padres y madres que dices que tienes pues charlas largas es muy compleja es muy compleja y es muy importante de alguna manera igual que decía antes con los jugadores saber involucrarlos aquí también es lo mismo al final se trata un poco el saber tener muy claro cuál es el para qué el para qué de tu equipo y antes ya lo he dicho antes con el partido y el para qué del equipo de la temporada de absolutamente todo y luego ir haciendo para poderlo transmitir y saber de alguna manera adherir a los jugadores en los partidos complicados y menos complicados a los padres a lo que es el para qué de aquello que estás trabajando a lo largo de la temporada pues la verdad es que es una conversación muy interesante estoy ya te digo como te he dicho hace un ratito podría estar preguntándote muchos detalles no muchas muchas cosas que bueno influyen entonces te voy a hacer una última pregunta de cara a terminar la entrevista que tiene que ver un poco con la escasez de de clubs perdón voy a hacer la pregunta bien es decir los clubs no tienen la figura de coach de psicólogo de todo lo que afecta al tema emocional al tema de gestión de pues eso las emociones y como te he comentado antes no estamos no nos preparan para ello entonces claro a lo mejor ese es una figura que hace años podíamos haber pensado que era la hiper profesionalizada que había en Estados Unidos porque tú ves los equipos y hoy en día en equipos profesionales pues si vale ves ves que la plantilla de técnicos es amplia y abarca prácticamente todas las áreas no la física la psicológica la de evidentemente la del juego pero claro todo eso tiene tiene un coste no tiene pues a más a más personas tengas en tu club en tus equipos pues los costes son mayores pero dejando a un lado el tema costes que evidentemente es un factor determinante ¿crees que nos falta mucho camino por recorrer para poder incorporar este campo? a ver desde la perspectiva de tener gente que lo puede llegar a llevar a cabo ya hay gente que está preparada en ello y que lo está realizando o que tiene ganas de realizarlo hay una parte importante que es la de que los clubs empiecen a dar la importancia suficiente y que sepan el cómo tratar las cosas desde otro lugar puede ayudar a conseguir mejores resultados pero no solamente deportivos sino también como personas el favorecer que la educación y que todos seamos mejores personas empezando por los jugadores los entrenadores y todo luego está la parte económica claro la gente lo que no quieren es gastarse más dinero del que ya se están gastando con lo cual añadir esta figura significa el aumentar el coste y entonces desde esa perspectiva yo creo que se hacen un poco como los longuis bueno mientras que pueda tirar sin esto voy a tirar yo creo que hay un poco de todo esto sí pero creo que también hay mucha ignorancia es decir o mejor dicho desconocimiento ante la existencia de esta posibilidad sí totalmente de acuerdo lo que te quería decir es que ya hay gente que está preparada yo creo que estas imágenes de las olimpiadas de carolina marín hablando con su coach cuando estaba que parecía que iba a perder el partido y de repente le dijo te acuerdas porque haces te fue al para qué te acuerdas que te habla del para qué te fue al para qué para qué has estado entrenando todo este tiempo qué es lo que te venía a la mente qué es lo que tal y eso fue lo que la conectó y le hizo ganar el partido eso de alguna manera ha hecho que se le empieza a dar más importancia pero todavía no se le da suficiente hay una parte positiva y es que en muchos colegios por lo menos lo que es en la comunidad de madrid a niveles chiquititos las personas ya los niños y las niñas están empezando a aprender sobre emociones lo que me encuentro es que esos niños y niñas están empezando a aprender sobre emociones por lo menos a comunicar que es lo que sienten a ponerle nombre no va mucho más allá pero las personas por ejemplo no te digo los profesores pero los padres las madres supongo que los entrenadores no saben qué hacer con esa información vale entonces se sienten un poco perdidos y como se sienten perdidos prefieren no pillar todo el tema desde un punto de vista de básquet hay cosas tan importantes como en partidos tensos y que podían ser importantes para la clasificación encontrarme con jugadores que de repente de alguna manera tienen miedo o sea saben que tienen que subir el balón saben quién les va a defender y tienen miedo porque saben que esa persona normalmente en muchas ocasiones les ha robado el balón esta conversación que me parece lo más normal nunca la han tenido con su entrenador porque piensan que se le dicen a su entrenador oye es que cuando esta persona me defiende tengo miedo de por todo lo que ha pasado no les vaya a sacar con lo cual se callan van con su miedo y se ponen a jugar el poder tener estas conversaciones de alguna manera tranquila neutra para ellos es muy importante y además darles herramientas para desbloquear ese miedo y que puedan hacerlo y realmente todo esto no se conoce que se pueda hacer desde esa perspectiva te doy toda la razón o sea queda mucho pero ya empieza a haber gente que es capaz de realizar estos trabajos vale y y desde bueno yo creo que queda muchísimo para los clubs de desarrollar en este ámbito pero yo creo que es algo que es un camino que se va a realizar sí o sí te vuelvo a decir desde los colegios ya se está empezando a realizar desde los chiquititos o sea yo creo que al final es algo que todo el mundo va a incorporar espero que sí te digo el no tardando porque además aunque bueno yo llevo 33 años entrenando y ya son ya son muchos años en los cuales además se vas viendo cómo progresa la sociedad los chicos y me da la sensación de que a nivel emocional como hay un bombardeo tan impresionante de información la gestión de toda esa información está provocando que haya bastantes dificultades en esa gestión emocional mucho hay un término mira pero a mí me gusta mucho este tema hay una cosa a ver cómo te lo explico cuando hablaba respecto de los medios hay algo que es muy peligroso y es este que parece que estamos obligados a ser felices y que todo nos vaya bien y además aparece incluso desde el punto de vista de la felicidad es que parece que tienes que ser feliz o sea sí o sí tienes que ser feliz mejor dicho y de repente tú llegas a un partido o tú llegas a cualquier cosa y las cosas no te salen entonces en ese momento como además te han puesto tan alto el hecho de que casi es una obligación ser feliz hay estudios que indican que está este bombardeo que estamos recibiendo por parte de los medios está produciendo cierta baja de autoestima incluso de depresión en personas porque parece que ahora lo que tiene que ser sí o sí es que yo sea feliz en todo momento y cuando no lo soy que es lo que pienso algo estoy haciendo mal soy mala cualquier cosa de estas se me va el pensamiento hay un término que me gusta mucho se llama hemodiversidad y no es muy conocido aunque ya se empieza a hablar de ello y lo que viene a decir la hemodiversidad es que cuantos mayor número de emociones seas capaz de transitar de una forma más o menos tranquila estable pues si tengo miedo tengo miedo si tengo tal pero sin que todo sea un mundo vale de alguna manera mejor salud física y mental tienen las personas imagínate de alguna manera lo que llevan a saber gestionar el mayor número de emociones lo que hace es que eres lo más estable posible mentalmente en el partido porque si eres capaz de gestionar las emociones habrás capaz de gestionar la tensión el estrés el miedo la tristeza la rabia porque el árbitro haya hecho no sé qué y con ese bombardeo social que tú estabas o mediático que estabas hablando de alguna manera parece que va dirigido a que solamente tenemos que saber gestionar la felicidad y por ahí me parece que va muy equivocado la cosa yo trabajo más bien desde el lado contrario me gusta llamarle el perfecto camino imperfecto o sea el camino imperfecto es perfecto el camino imperfecto es en el que no me entra la canasta en el que el árbitro se equivoca en el que yo me equivoco en el que y con todo eso saber levantarme ir para arriba y seguir trabajando funcionando y luchando por conseguir las cosas desde luego es como hablaban sobre el tema de las victorias es decir el campeón de liga solo puede haber uno y puede haber 38 equipos jugando entonces hay que hay que gestionar eso de que la la probabilidad de que no ganes es muy alta hay que decir y hay que buscar otros objetivos no los los objetivos posibles los factibles y poco a poco ir creciendo pues Arantxa la verdad es que como te digo podría estar hablando contigo y se me ocurren un montón de preguntas más que hacerte lo que a lo mejor podemos hacer en otra ocasión es volver a hacer otra entrevista y nada seguir sobre esta conversación si te parece yo encantada porque bueno disfruto mucho con esto no sé si se me nota pero es como es el lugar en el que soy feliz o sea que será un placer para mí perfecto pues os digo siempre a todos los que participáis que y lo digo de verdad os agradezco mucho el tiempo que nos prestáis porque nos ayudáis a crecer al mundo de baloncesto bueno ha sido un verdadero placer y muchas gracias por todo